Continuamos con el video tutorial del módulo CIGEDA. En este caso explicaré sobre la sección enviados. Aquí el estudiante tanto como personal docente y personal administrativo dentro de la bandeja personal en la opción enviados va a poder verificar todas las comunicaciones que han enviado sus peticiones. Dando clic aquí en la comunicación y damos clic en el botón ver. Entonces aquí va a poder ver el documento como tal dando clic en la opción ver documento la petición que realizó. Asimismo se puede ver que se generó el número de trámite con el cual ustedes van a poder hacer seguimiento del mismo. También va a poder visualizar los adjuntos que agregó a la petición. Dando clic aquí seleccionando y dando clic en el botón visualizar o en su defecto dando clic en el botón descargar si es que desean descargar el anexo. También tenemos dentro de la opción de enviados puedes hacer la búsqueda dando clic aquí en el botón buscar y podemos buscar por tipo de documento, por asunto, por contenido, por rango de fechas y dando clic aquí en el botón buscar. Eso es lo que podemos ver dentro de la sección de comunicaciones enviadas.